Los santiagueños me grabé de un mar Mi corazón, cajoneador, me entiendo emocionado Y grabar su tocar Mi corazón, cajoneador, me entiendo emocionado 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 A ver los bailarines Que están tocando los porados del chamamé Y así comienza nuestra show Amaritean los campos por esas lluvias Usa ventas que blanquea y veces embarcaradas Y en esas fiestas calientes, con un despido cualquiera Inicia la quemazón sobre la tierra narrada Como la bola no venera de cuervos y de carantos Que están revolviendo el cielo Sobre el humo del quemado Esperando que el goce de su prestigio y de haces De culebra, larga artija De culebra, larga artija De culebra, larga artija Y así comienza nuestra show De culebra, larga artija De culebra, larga artija De culebra, larga artija De culebra, larga artija Y así comienza nuestra show Pero værija Son bride O Virgen Morenita Te removed mi cantar Son dudas en el hogo Ayer devices datos y biografías Son dudas Y nos añora el jugo Son dudas en el hogo Ayer neighbors Las lluvias Son dudas Y nos añora el un lugar Y nos añora el Tapied ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!